El huracán Eta ha asolado nuestra costa caribe A raíz del paso del huracán Eta en la costa caribe de Nicaragua, desde la oficina de enlace en Managua y los diferentes recintos de esta institución, han dispuesto sus instalaciones para recepcionar víveres, medicamentos y cualquier ayuda que sirva para minimizar los estragos que ha causado este desastre natural a las familias caribeñas. Esto ha sido ya coordinado con el Consejo Nacional de Universidades, que han estado sumamente pendientes de nosotros durante todo el proceso y también por los sindicatos de los gremios del Consejo Nacional de Universidades. Pero a la vez, los compañeros y compañeras de la universidad que no han sido afectados. Por ejemplo, aquí en la oficina de enlaces estamos haciendo una recolecta para poder aportar a la situación. Los compañeros y compañeras de los diferentes recintos que no sufrieron daño también han llamado y están en acciones de solidaridad con el territorio. Dicha iniciativa se ha coordinado con las diferentes autoridades como el SINAPREP, gobiernos regionales, alcaldías municipales, iglesias y sociedad civil. Hemos hecho una recolecta, seguimos, los invitamos a que traigan víveres, ropa, medicamentos. Todo lo que ustedes entreguen va a sumar para este apoyo a estas personas. No es necesario que seamos los compañeros de Huracán, sino también personas que nos quieran apoyar. Estamos aquí, vamos a recibir lo que sea y los esperamos para que nos apoyen. Hoy estamos haciendo el llamado para que nos unamos juntos como hermanos y hermanas para apoyar a nuestros hermanos y hermanas. Con lo que ustedes puedan, todo es bienvenido y se los vamos a hacer llegar. Arroz, frijoles, lo que sea, todo apoyo va a ser un gran aporte incondicional para todos los colegas que están recordando por su vida. Hoy nosotros como oficina de enlace nos unimos a colaborar y les estamos pidiendo a la población en general que si pueden dar sus donativos, pueden dirigirse a la oficina de enlace ubicada en Puente Ledén de Managua. Y recordemos que todos para uno, uno para todos. Hoy somos por nuestro pueblo costeño, mañana puede ser por otra zona del país. E instamos a los compañeros a que continúen aportando con lo que puedan para los compañeros y compañeras del recinto de Bilby, que son los que tuvieron mayor daño a sus casas y también el recinto. Desde esa alma mater enviamos un mensaje de solidaridad a todas las familias caribeñas, recordándoles que no están solas. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.